Bueno, este café de acá de la esquina, que no sé cómo se llama, acá en la esquina de Drago y Colón, ya debe ser la quinta o sexta vez que paso, para pedir que por favor no sigan poniendo las mesas sobre la pared, que por donde la persona se guía, más allá de que uno vaya o no pegado a la pared, uno sabe que esa es su referencia. Claro. Bueno, esto se lo he pedido a esta gente 800 veces, se ve que deben tener algún contacto dentro de la municipalidad, porque muchos lo cumplen, pero esta gente no, más allá de 800 veces que he venido a explicarlo. Y bueno. Contá, Carlito, qué tan importante es que ustedes tengan librada la zona de la, vendría a ser la palizada municipal, ¿no? Sí, la palizada, la pared, digamos, y porque muchas personas necesitan permanentemente ir tocando la pared, otras veces vamos un poquito más retirados, pero ante cualquier dificultad, tu referencia es cuál es la pared. La pared. Y si tenés misas, tenés cajones, tenés escalera o una moto, como esta vez, para, obviamente, te dificulta mucho más. Pero por ahí pasás en una orelea, tenés cajones, tenés motos en la calle, tenés bicicleta. Sí, sí, sí. Pero esto se viene explicando desde hace años, y bueno, tenemos una municipalidad que, obviamente, ante esto no da pelota, porque están... Otra cosa, mirá, ya que... No son tomados en cuenta. No, 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 aparte, ahora el municipio mismo está permitiendo que se hagan columnas en el medio del Paso, columnas de Ede, de Camusi, y eso es no cumplir con la convención internacional a la cual el país está adherido, ¿sí? Donde dice que tenemos que tener una comunidad libre de barreras. Y te ponen mesa, y te ponen columnas, y te ponen un montón de cosas. Porque es una manera de discriminar también eso. Y sí, y es una responsabilidad del municipio.